¿Tu nombre, Ricardo? Mi nombre es Antonio Arias y soy gerente general de Absorción Systems y también director del Instituto de International Institute for Innovation in Health. Háblanos, Antonio, ¿de qué fue tu participación hoy en el marco de la Semana de la EBC? Sí. Bueno, yo tuve el placer de dirigir un poco el talk show que se realizó sobre inclusión, en el que recibimos a tres ponentes hablando sobre diferentes iniciativas en cuestión de social business con un componente muy importante de inclusión y, sobre todo, inclusión de poblaciones que de alguna manera han sufrido algún tipo de vulnerabilidad. Haciendo un análisis de lo que escuchaste, ¿cuál es el mayor reto que tiene la inclusión de personas con discapacidad aquí en cualquier parte? Bueno, primero es el reconocimiento de sus capacidades, no de su falta de. Cuando uno es capaz de reconocer las capacidades que todos tenemos, empieza también a reconocer un derecho fundamental de cada persona, que es el derecho a un puesto de trabajo o el derecho a cualquier otro tipo de oportunidad o incluso servicio público. Y todo está ligado. La inclusión es una inclusión global. Uno no puede hablar solamente de inclusión en salud, que es algo que defiende mi fundación, por ejemplo, sino incluye otros factores como inclusión social o inclusión económica. Y es este el mayor reto. No es un problema de dinero, no es un problema de... Incluso no es un problema ni siquiera de discriminación, sino es un problema de reconocimiento. Para concluir, ¿qué te ha parecido lo que has podido ver de la Semana de la Responsabilidad Social? Sí, me ha parecido excelente. El primer día fue súper interesante. Hablando de liderazgo, ayer sobre comunicación, hoy sobre inclusión y mañana incluso con un componente tecnológico. Me parece completa. Y eso es importante. Por eso mismo, porque la inclusión es un tema tan amplio que es importante intentar abarcar todos los componentes de ese factor de inclusión. Listo. Gracias, Antonio. Nada. Un placer. Gracias.